dando voces salga satanás tu no vas a poder soportar ahora el fuego divino el fuego de dios el fuego que viene contra ti satanás salga ahora quema jesús quema jesús salga ahora va saliendo va saliendo va saliendo gritando salga gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios gritando salta y por acá gloria a dios gloria a dios grita más hoy satanás grita más ahora para que trabaje la vía por la gloria a gloria a gloria a gloria a gloria a dios gloria a dios liberación tiene que salir de moda y gloria a gloria a gloria a gloria a gloria a gloria a dios liberación 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 va por tierra sal de monos salga salga tiene que salir tiene que decir mándale fuego si ahora por mar de fuego al muro mándale fuego al muro más de fuego señor manda fuego se los que más de sus temas de sus caipos y salga caiga por tierra de moda y salga que hay por tierra liberación liberación gloria a dios gloria a dios gloria a dios van saliendo los demás van saliendo dilenostro gritando ahorita no salgan toda enfermera dolencia desaparezca en el nombre son de sus gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios bota la brujería arrojalu qué tenéis que mal al diablo quema los demonios en el nombre de jesús al de ahora sal en ahora salga que madness skeleta english fan saliendo empezando a saliendo en su echo de las dioses libérales y ello libérales y yo ll probable sea gloria al dios aleluya 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 a gloria a dios que gritando salga que editing Señor Jesús, caiga por tierra caiga por tierra, toda enfermedad, toda lensa, salga en el nombre de Señor Jesús, gloria a Dios ahí están los hermanos, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya libera, libera Señor Jesús, libera Señor libera Señor Jesús, confirma confirma Señor, confirma la oración quema el diablo, quema todo el Espíritu maligno, quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya confirma la sanidad, confirma la oración quema Jesús, quema Jesús Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, salga espíritu y monedón Salga en el nombre de Jesús Libera Señor, libera Señor, libera Señor Gloria a Dios, bloga Dios, bloga Dios Salga ahora, salga ahora, salga Gloria a Dios, libera Señor Marta Jesús, quema Señor Quema todo espíritu y monedón, salga demonio Sale ahora, salga, van saliendo, van saliendo Van saliendo el espíritu de ese mundo Salga, salga todo tumor malino Salga tumor, salga ahora Quema Jesús, quema Jesús ¿Quién eres tú demonioités? ¿Qué va Jesús? ¡Caí por ti! ¡No se ponen! ¡Caí por ti y salgan! ¡Caí por ti y salgan! ¿Quién eres tú? ¡No me voy! 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 ¡Soy el diablo! ¿Y qué cosa quieres tú en este cuerpo, demonio? ¡Yo lo quiero matar porque se va a salvar! ¡Dios se va a salvar! ¡No me vas a salvar! ¿Qué es lo que se sale esta mujer? ¡No! ¿Por qué gritas? ¡Me estoy quemando! ¡Pero ya me voy! ¿Están escuchando muchos católicos, diablos? ¡Ya me voy! ¿Tú eres el que engaña a las naciones? ¿Tú eres el que engaña a las naciones? ¡Sí, soy yo! ¡Sí, sí! ¡Soy yo! ¿Quién te derrotó? ¡El diablo Jesús me derrotó! ¡Jesú! El diablo confiesa, oyentes, que Jesús lo derrotó y tiene mucha razón ahí. ¡Jesús está aquí en tu iglesia! ¡Jesús no está acá! ¡No puedo soportar! ¡Queda asaltado, queda asaltado! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Libera, Señor Jesús! ¡Libera, Señor! ¡Quema, Jesús! ¡Quema, Jesús! ¡Quema ahora! ¡Quema toda enfermedad, toda dolencia! ¡Desaparezca! ¡Los tumores! ¡Desaparezcan! ¡Desaparezcan! ¡Los dolencias! ¡Salga en el nombre de Jesús! ¡Salga ahora! ¡Van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo! ¡En el nombre de Jesús! ¡Salga ahora! ¡Sal, demonio! ¡Estás derrotado, Satanás! ¡Estás derrotado! ¡La sangre de Jesús tiene por ahí! ¡Salga ahora! ¡Salga ahora! ¡Salga ahora! ¡Salga! ¡Van saliendo, van saliendo, demonios! ¡Van saliendo! ¡Libera, Dios, Espíritu y el mundo! ¡Salga ahora! ¡Salga ahora! ¡Quema, Jesús! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Sal, demonio! ¡Salga! ¡Salga en el nombre de Jesús! Otra mujer oyente poseída ¿Qué cosa pasa Espíritu? Usted que nos ve por la página web Es una persona enemoneada Esto aconteció Cuando Felipe predicaba En el libro de los hechos capítulo 8 versículo 4 adelante ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que gritas? ¿Los oyentes quieren escuchar? ¿Y qué cosa te está pasando? ¿Qué quieres sentir? ¿Diablo qué cosa quieres tú con esa mujer? ¿Y qué te está pasando ahorita? ¿Tú gustas de la iglesia? ¿Tú gustas de la cosecha? ¿Quién está aquí con nosotros? ¿Qué? Gloria, gloria, gloria a Dios Va por ti la demónica ¿Qué hay por ti? Déjale que caiga Gloria, 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 gloria a Dios Van saliendo los demonios Van saliendo Los espíritus de este mundo Salgan en el nombre de su Jesús Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Ponte a orar más allá Ponte a orar más allá Ponte a orar más allá levanta tus manos, levanta tus manos, da gloria a Dios, levanta tus manos, levanta tus manos. Gloria a Dios, gloria a Dios, salga demonios, ya que salga para, que salga para. Quema Jesús, quema Jesús, salga demonios, salga, cae por tierra. Gritando sale Satanás, hoy demonios sal agritando. Está derrotado. La sangre Jesús tiene que ir con cuidado por que va a caer por tierra. Quema Jesús, gritando salga, gritando salga. Está derrotado Satanás. ¡Jaja! 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 Gloria, Gloria, Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo Sale demonios esta mujer, salga gritando Está derrotado Satanás, salga ahora Salga ahora, cae por tierra Cae por tierra, salga Cae por tierra, salga en el nombre de Jesús Libera, libera, libera Señor Libera Señor, libera Señor Muchísimos demonios oyentes Gritando en esta hora En la iglesia apenas otra cosecha Aquí en Caipo Anfani 457 Donde se encuentra la sede nacional Gloria a Dios, sal demonios Sale gritando Sale esa mujer, salga En el nombre de Jesús, amén Y amén, todo bien, amén Señor Jesús Quien ha escuchado gritar los demonios Aquí en la iglesia apenas otra cosa Diga amén Mire esa señora, ya se liberó Pero ha quedado como muerta La otra, el diablo sigue gritando Está bien ¿Quién eres tú? El diablo es ¿Quiere preguntarle algo? Pregunta Pregunta Ese que habla No es la persona Sino el espíritu inmundo Y ese le conoce a las personas O sea, el diablo en otras palabras Si eres tú, dígame A ver qué le va a decir Gloria al Señor ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Colaborado qué dices? ¿La escuchan? El diablo está hablando por su boca Que esta mujer ha sido víctima De una violación Pero algo ha pasado por ahí Aparte de ser víctima de una violación Algo ha pasado Esta mujer siempre El diablo se manifiesta Esta mujer parece que viene Primera vez La de allá La segunda vez Que el diablo se manifiesta Está embarazada Pero quieren matarle O a su hijo O a ella Alguien ahí Un brujo apagado Para que le haga brujería Y la brujería Está siendo desecha Vamos a ver Para que se levanten Todos digan ¡Quema Señor Jesús! ¡Quema el demonio! ¡Sal el espíritu inmundo! ¡Salgan! ¡Salgan en el nombre de Señor Jesús! ¡Amén! ¡Abran sus ojos! ¡Levantan! ¡Abran tus ojos! ¡Levanta, levanta! ¡Levanta, levanta! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¿Está escuchando como ahorita Los demonios son? ¡Claras personas han caído por tierra! ¡Gloria al Señor! Grita porque hay cantidad De demonios que tiene Usted supiera cuántos demonios Tiene ahí ¡Legiones! 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 ¡Miles de demonios! ¡Pues no soporta la oración! ¡Mira la persona Como está con su estómago! ¡Esta a punto de dar a luz! ¡Pero el demonio está gritando ahí! ¡Levanta la mano para Dios! ¡Diga conmigo! ¡Señor mi Dios! ¡Dios eterno! ¡Y todopoderoso! ¡Le doy gracias! ¡En el nombre De Señor Jesús! ¡Perdóname! ¡Y sáname! ¡Estoy enfermo! ¡Sáname Señor Jesús! ¡Yo creo! ¡Que tú puedes ¡Hacerlo! ¡Gracias Señor! ¡Amén! ¡Aplausos para el Señor Jesús! ¡Gloria a Dios!